¿Qué es el día del libro? ¿Qué es el día del libro? ¿Qué es el día del libro? Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu sueño. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. De Mario Benedetti. Y ahora ese poema tan breve que Luis García Montero dedicó a Almudena Grande, su gran amor. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. ¡Feliz día del libro! Hola, buenos días. Lo primero es felicitar a la organización por este tipo de evento cultural con la que está cayendo, se agradece. Lo segundo, os voy a hacer un pequeño comentario sobre un libro que me llamó muchísimo la atención, aunque parece un libro de adolescentes, pero no lo es. El libro se llama Bajo la misma estrella, es de John Green y es un libro que va sobre la vida y el amor. Son un grupo de adolescentes con cáncer terminal. La forma que tienen los adolescentes de ver la muerte en este libro dista mucho de la forma que tenemos los adultos de ver la muerte en la realidad. Es muy interesante, sobre todo si alguien tiene algún tipo de problema cerca de estos. Ellos saben que su vida es corta y deciden vivir intensamente toda su vida. Es muy bonito, muy humano y muy interesante. Solo quería decir que si podéis leerlo, os lo recomiendo. Muchas gracias. Voy a leer un manifiesto del Día Internacional del Libro, editado por el Centro Andaluz de las Letras. Lo ha hecho Amitrina Correa, que es una catedrática de literatura y se titula Enciende una luz. Dice, hubo un tiempo durante mi infancia en que para mí cada día era el día del libro. No puedo entender a la niña que fui ni la mujer que soy, sino los libros, que son tan parte de mí como mis venas y los latidos de mi corazón. Libros con los que mi niñez construyó los peldaños de una escalera y los huecos de una ventana, mientras entonaba romantes antiguos que me vinculaban sin saberlo con un ancestral y riquísimo manantial. Los libros me permitían ascender hasta la luna de carne, abrir el cofre del tesoro de Stevenson o imaginarme por un momento a la aljó de Mujercitas. Los cuentos de hadas, el guerrero de la Antifa, a Penílton, el conde Lucanor, los temos que te dieron, las leyendas de Becker. Con el primer cofoso escalofrío de terror de la mitología clásica, cabrió para mí un mundo insorpechado. El libro ha sido una escalera, una ventana, un cofre, un consuelo. Y piensan autores a quienes su salud obligó a guardar un largo reposo, de sangre, Ángel González, pero también barco que ha posibilitado nuestras unidas y aventuras. Y ruega que tu camino sea largo, nos lo enseñó Cavazis y su maravilloso Ítaca. También sin duda ha sido un faro, un rayo de luz que alienta, incluso en la noche oscura del alma. En la biblioteca de la antigüedad, pues existieron paradójicamente, las más inmensas de las bibliotecas, que hubiera hecho las indicias de cualquier autor, y de un faro que fue considerado maravilloso del mundo. El tiempo, la barbarie o el fanatismo arrasaron con ellos. Por eso tú, que ahora tienes mis palabras, abre un libro, y vele como si saciaras tu ser de una antigua fuente. Ve sus páginas y enciende la luz para intentar que el mundo sea un lugar un poco menos oscuro. Muchas gracias. Ya mandé a hacer puñetas a todas las revistas femeninas. No trabajo para ninguna revista femenina. ¿Qué me dice? ¿Ahora la prensa masculina contrata a hembras? No es ninguna novedad, señor Tach. Coño, esto promete. Se empieza contratando a mujeres y se acaba contratando a negros, a árabes, a iraquíes. ¿Es un premio Nobel quien pronuncia tan elevadas palabras? Premio Nobel de literatura, no premio Nobel de la paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues efectivamente, la señora senadora de culta, señorita, señorita, no me extraña con lo fea que es y pesada además. Los hombres hacen bien no casándose con usted. Lleva algunas guerras de retraso, señor Tach. Hoy en día una mujer puede desear seguir siendo soltera. ¿Han oído eso? Mejor diga que no encuentra a nadie que se la jolgue. Eso, querido, es asunto mío. Es verdad. ¿Pertenece a su vida privada? No es cierto. Exactamente. Si a usted le divierte contarle a todo el mundo que es virgen, está en su derecho. Los demás no tienen la obligación de imitarle. ¿Quién es usted para juzgarme, pedazo de mierda insolente, a decesio mal follado? Señor Tach, le concedo dos minutos de dojo en mano para pedirle perdón por lo que acabo de decir. Si pasados estos dos minutos no me ha presentado sus excusas, me marcho y le dejo morirse de asco en su inmundo apartamento. Voy a leer un fragmento de un libro que me regaló un amigo, que es más que un amigo, porque él me recomienda los libros que lee, que selecciona y sabe que me van a gustar. Este es un libro que me regaló cuando decidí hacer un viaje por la Cerdeña y es de Salvatore Sata. Se llama El día del juicio. Y voy a leer un fragmento. Es una maravilla. Porque nos introduce en un mundo diferente, de una isla diferente, de un tiempo diferente, y creo que es de interés el reseñar algunas de sus párrafos. Dice así. Con los hijos habían entrado en casa los libros. Dejemos a un lado a doña Vicenta, pero don Sebastiano, que era un hombre instruido, jamás había leído un libro. Su libro era el periódico y un poco aquella medicina de las pasiones que estaba de moda entonces y había llegado a sus manos, quién sabe de dónde. De vez en cuando leía alguna de sus páginas amarillentas porque estaba llena de noticias. Era uno de los libros que le sorprendían y le sorprendían y le conmovían, y él las refería luego en la mesa a los niños, que se guiñaban el ojo entre sí. Era uno de aquellos honestos libros que las personas doctas escribían para educar a la sociedad. Profundamente sentida como una certidumbre, libros inspirados en un sincero iluminismo, en una necesidad casi religiosa de ayudar a los hombres a vivir.